Stop Ahora quiere volver ¿Por qué razón? Dime para qué Ya no te presto atención Desde hace tiempo le puse punto final ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud la conozco ya Sabes qué hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Esto no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras prender, que quieras quemar Hablando claro ya tú me callas tan mal Por ti me metí pa' ti y me fui de overflow la mal Pero tú no eres una Kardashian Contigo no me tiro Porque si no la retro se me embachan De noche te borré De Facebook te borré De Instagram te borré De mi vida te borré Y ahora quieres volver Nah, tú es lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Y ahora quieres volver Nah, tú es lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Nah, tú es lo que quieres joder Que pretendes tú llamándome a esta hora Esa actitud, yeah, la conozco ya Sabes qué hacer muy bien para envolverme Pero estabas Es muy tan bella Yeah, 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 yeah Intentas hacerlo todo para que yo vuelva Las cosas no son iguales, ¿para qué insistir? Evita molestas y tu tiempo no pierdas Conmigo no encuentras nada A escondidas vives Chequeando las fotos Investigando mi perfil No lo niegues, bien te conozco Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Andas buscando más Y a mí eso me da igual Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Andas buscando más Y a mí eso me da igual ¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? Esa actitud la conozco ya Sabes qué hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya ¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? Esa actitud la conozco ya Sabes qué hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Yeah, 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 yeah Es que rompiendo Yeah, 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 yeah Rompiendo el bajo Balbani, baby, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Bienvenidos al mundo del bellaqueo. Toma una bloca B, de la G.C. Basta, motherfuckin', baby. Alga de pa. Siempre que sale, nunca se guarda. No tiene panty bajo la falda. Es una friki, no da la calma. Me le pego y se lo arroso por la espalda. Y se le ve, se le ve. Se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho bellaqueo para everybody. Yo repartiendo bichos de gratis. Mami, ponte bruta y rápido me pongo pati. Siempre siento un criminal y no soy nati. Ella busca un tipo como Yao, que le mete el organo. Que le llegue a la garganta y le bloquea el oxígeno. Puede ser que te llegue a la matriz. Te voy a hacer hablar por la nariz. Tengo la corte y los berre fullete. Yo te mando a buscar rondetes. Dile a tu novio que no inventes con este. Que se muere como me conteste. Y nos vamos a toa. Tú ves infantil, no te hagas la santi. Estamos más sueltos que Joel y Randy. Mi casa vale un millón y tantis. Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. A ella le gustan los nenes correctos. Y yo por dentro soy tremendo insecto. La cojo y la parto sin pretexto. Y la pongo a falsetear como de la gueto. A ella le gusta como se lo meto. Ronca de fina pero es del gueto. A ella le gusta como yo la aprieto. Que guarde el secreto, los nuestros discretos. Esto es guayoteo a los F.L.O. W. Dime los flow. Tu gato mamo. Cuando me dio el otra visco low. Te negó y me dijo que sola llegó. Y no se arrepintió porque conmigo se quitó. Toda la noche, no trajo Gucci ni pantisita Jorge. Hicimos un casulón dentro de la polche. Pero después que me cucaste y me activaste. Tú te quitaste. Easy, homie. Oh. Está escuchando los bellacos de la rima. Toda la gatita con el jizy haciendo fila. Se pone en la teta pa' el lecho de tequila. Y queda en mi cama boca arriba. Mi bicho la pone posesiva. Le gusta salir tarde, después de la trece activa. Todo lo combo con la mano arriba. Villapi con botella sigue aquí en la bebida. Bienvenida al party. Mucho maldanteo, mucha más. Marí. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Welcome to the house of pleasure como Chen. SQ me tiene el beat de rehén. Usa pantallita en el pezón sin sostén. Ella quiere que le den, 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 den. Ella parece que no sale de su casa. Sabe que yo tengo la melaza. Llega pa' quemarlo en la terraza. Baby, eso con leche se te pasa. Aquí lo que hay es mamá, eres Q. Lamberto, tú eres hija de pu. Bienvenida aquí lo que hay es mamá, eres Q. Lamberto, tú eres hija de pu. Todas bienvenidas al party. Mucho maldanteo, mucha más. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maldanteo, mucha más. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Si no se acuerda no pasó, pero esta vez se arrebató. Se puso pa' la vuelta cuando la noche cayó. Baby, ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos. Este ritmo es pa' que el burrito y te bote solo. Ya cayó la noche. Las gatas se bajaron del coche. Ahora toca pecar. Así que no me conoces. Y me la imagino en mil poses al verla bailar. Por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va. El pejote. Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarrada. Ella se prende como la pinocha. Las flores que le regalaron se pusieron pochas. Con su cora jugaron como quien juega a la bocha. Por eso es que conmigo en la noche se desabrocha el pantalón. Boto por botón, ese booty bombón. Tú me tienes tonto, escándalo. Escoge su posición. Si la vuelvo a probar voy a acabar con una adición. ¿Qué será? ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Quizá. Por ti me estoy volviendo pajarito. Toma. Loco con tu teta, con tu totito. Tú no tienes todo tan bonito, me explico. Wow, wow. Tú no estás buena, estás buenísima. No te hagas la difícil, esto es easy, ma. En la intimidad no era tan tímida. Loguísima. Volvi a caer la noche y quiere que se repita. Pusimos las luces rojas a juego con su nalguita. Baby, yo sé que ya tú estabas maldita. Al momento lo pensé. Imposible que sea buena estando tan rica. Eran mil poses diferentes, pero baby, dale, ven. Que voy a ponerte en hora cuando te meta el Big Ben. Wow, arrebatan una cayen. Es de las que siempre se porta mal, pero te lo mama bien. Y baby, yo no sé tú, pero yo estoy bien piqué tú. Y me entraron ganas de verte, se cura y vuela gran pu. En tremenda bellaca se transforma cada vez que apaga la luz. La nueva de las palmas, no quieres pleito con la gangana. Por si queda manchado como dalmata, blanquita se camufla entre las sabanas. No quiere estar amarrá, pero le gusta que la marren aburrida de la isla. Ve mami, te meto un viaje. No quiere cenar conmigo, pero sí hacer de todo. Y distraer al conductor. Va a tener que reclinar el asiento con piloto en el Corolla. Pídeme todo lo que pienses cuando estás sola. Con la playlist me alienteo mientras me montas. Te gusta escuchar a Noel pa' entrar en la zona. Y te gustan exóticos por lo que veo. Y góticas culonas, baby, yo te entiendo. Tienes tu par de fetiches flacas, yo me presto. Ya que vio la noche, las gatas se bajaron del coche a la tocapeca. Así que no me conoce y me la ane y no en mil poses a verla bailar. Por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va. Quiere estar conmigo y a la misma vez me estará amarrá. Me hizo un amarre con esa nalgota. No hace falsete y le sube la nota. Tanga XS, la prieta, la tota. No quiere un bobo que fume, cachimba en el sota. Si no jangueo con uno en el túno. Fumando de camino pa' lo atán. Paramos lo oscuro, entre risas y humo. Podemos notar la complicidad. Mami, logras que me azore. Cuando lo mueve, llevan dos ochores. Hotel 5-3 y a las Islas Azores. Picho a las demás como en Ligas Mayores. Ya cayó la noche, estamos golfos. Cuando se lo desabré, lleve su noche. Dios bendiga a mi suegra por tenerte. Que prontito llego el día de mi suerte. Isaac, devuelta el perro. No estudias las encinas, pero papi ella es la élite. No quiero hijos, pero sirvo pa' que practiques. Ponte contra la pared. Quiero un polvo y ledo y tres. La pongo a estirar la pierna como en el ballet. Carita de Kendall, el culo de Kylie. Con una actitud demoledora como Miley. Le rezo a ese culo y yo antes era Teo. Acabo de salir a la discoteca que mareo. Porque me subió la nada, casi no te veo. Quiero buen persona, lo que mandaste un video. Avisa a tu novio que esta noche te retrasa. Rompimos la cama, menos mal que no es mi casa. Ya cayó la noche y yo soy una gárgola. De noche salimos pa' resolver, del carro pa'l hotel. Nadie me verá en la calle a no ser un cartel. Contigo me pongo firme como si fuera el cuartel. Si nos desventimos, se le nota la maldad. Como en realidad estás puesta pa' pecar. Y lo hicimos, pusimos una serie y la vimos. Es que lo de nosotros, mami, es una serie aparte. Yo quiero disfrutar de los capítulos por parte. Solo quieres conmigo, por eso no me compartes. Pero son los de la cama que quiere amarrarse. Ya cayó la noche, las nenas se bajaron del coche. Ahora toca pecar, va a ser que no me conoce. Y me la imagino en mi esposa, al verla bailar. Por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va. Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarrada. Se está por la mejor cabrón, yo busco un bien común. Encuentra a tu equipo, baby, despunta que lo diferente es lo que brilla. Hace un año soñábamos en una habitación sin luz y mírenos ahora. Bolsito de Dior cuando sale. Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales. El terror de las chales, un blunt y botella y se van todos los malos. Hoy en la noche, la nena me dijo que no to' se fue, la puse a fumar. Y la prefiero a ella, aunque tire en un par. Quiere repetir la noche de la que hable la original. Con ese flow, 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 flow. Más ir a buscarla, nada más salir del show. Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know. Pero tú sabes de sobra, bebé, que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses. Y sin que nadie se entere, también lo hemos hecho unas cuantas veces. No está giro y ya quiero que regrese a mi habitación. Dale, prende y pasemos a la acción. Tú y yo y una botella de ron. La otra muerte. La cansa de las malas decisiones. Ilusiones falsas y los mal de amores. Pero cuando se siente bien. Qué linda se me pone. Por eso. Hoy está pa' salir, pa' sal, la cabrón. Por eso es la cómica y compro en el mall. El colorcito que le dejo el sol. La música en ahí, bebiendo mucho alcohol. Con todas las suyas en la discoteca. Se acabó la ley seca. Buscando a ver con quien pecan. Sí. Hoy está pa' salir, pa' sal, la cabrón. Por eso es la cómica y compro en el mall. El colorcito que le dejo el sol. La música en ahí, bebiendo mucho alcohol. Con todas las suyas en la discoteca. Se acabó la ley seca. Buscando a ver con quien peca. Yo no tengo un Bugatti, pero voy a meterle cabrón. Si yo no me sigue, ya hay con la presión. Vamos a sacarle a tu novio a la ecuación. Y dile al DJ que ponga mi canción. Como 6-9-11. Yo soy quien te rompo y quien te cose. Si ya estamos aquí, ¿qué hacemos entonces? Tú te aturas desde que estén 11. Hace tiempo que ya no te veo. Háblame de ti, pero no le creo. A ti estás envidioso a desacar mordeo. A ti estás envidioso a llamar a paseo. Prendelo, pásalo, sube la música y déjalo. Si estás mojado, pues navegalo. Todo eso te gemme, pichealo. Y vamos al parche. Te tiras pa' que te caches. Tú me ha cao por el solache. Tú quieres que yo te tache, tache. Y pa'l parche. Te tiras pa' que te caches. Yo no creo que te craches. Sin ropa yo diré viache. Hoy está pa' salir, pa' hacerla, cabrón. Por eso es la cómica que compró en el mall. El colorcito que le dejo al sol. La música en ahí bebiendo mucho alcohol. Con todas las suyas en la discoteca. Se acabó la ley seca. Buscando a ver con quién pecan. Sí. Hoy está pa' salir, pa' hacerla, cabrón. Por eso es la cómica que compró en el mall. El colorcito que le dejo al sol. La música en ahí bebiendo mucho alcohol. Con todas las suyas en la discoteca. Se acabó la ley seca. Buscando a ver con quién pecan. La olea. Yo tengo dos Bugatti, pero uno de ellos eres tú. De roja 27, pero bebe blue. Pero los fines de semana en la concha. Yo te busco y prendemos una onza. Niña tan gui no le sale. Ella tiene privadas las redes sociales. Sé que a Miguel le digo más te vale. Te esperan, lloren con to' mis anormales. Si otro cabrón te llama en la calle, responde. Te deje la llave en casa abajo en el front. Si no le llego a taparme, solo mande la tres. Si no es Chanel, es Christian Dior. No quiere amor, no tengo humor. Su cuerpo es una falta de respeto en el co-trafico. Como si jugara a volleyball. Y vamos al parche. Te tira pa' que te caches. No me acabo por ese lache. No quiere que yo te tache. Tache y pa'l parche. Te tira pa' que te caches. No creo que tú te craches. Si ropa yo diré de H. Oita pa' salir, pa' salda cabrón. Ponerse la combi que compro en el mall. Con to' la suya en la discoteca. Se acabó la ley seca. Buscando a ver con quien peca. Si, hoy está pa' salir, pa' salda cabrón. Ponerse la combi que compro en el mall. El colorcito que le dejo al sol. La música en la discoteca. Se acabó la ley seca. Se acabó la ley seca. Brrr. J, J, J Cordell. Daniel, por ahí, Mickey. Relata la muerte hoy, tíbé. Este es sencillo. Este es más adelante que acostumbrarse a vivir la vida bajo la sombra de nosotros. Brrr. Bebé, no sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira como me pones Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente Dejemos que esto fluya No sigas dándole mente Tenemos to' la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Como te digo que no quiero hablar de amor Que soy contigo Que soy contigo Tengo que pasar mejor Tranqui, déjalo así Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar mi número Solo tienes que llamar Cuando me eches de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos Wow, la nena es de otra ciudad Pero le corre mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarlo nos entendemos Yeah No entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Baila, baila loco No, 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 ay Bravo Alejandro Con Selena Dímelo Tiny Tú podrás dormir con él Pero nuestros besos no los olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él Pero la primera vez no se olvida No se olvida Dime que es mentira Que ya no pienses en mí Aunque el té de todo no te vas a enamorar Inventa lo que tú quieras Presume que eres feliz Pero a tu corazón jamás lo podrás engañar Me llegó el rumor de que me estabas extrañando Y que el fin de semana hasta lloraste por mí Ven a mí Tú podrás dormir con él Pero nuestros besos no los olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él Pero la primera vez no se olvida No se olvida Tú sigues pensando en mí A kilómetros de aquí Porque sé que no olvidas cuando yo esté con mí Te besé Te acaricié Tenía que terminar lo que comencé Yo sé que tú me extrañas Que lloras en la ducha cuando te bañas Sigue con él Sigue con él pero tú lo engañas Él no te llena Solo te daña Y tú pensando cuando lo hicimos en la cabaña Y tú podrás dormir con él Pero nuestros besos no los olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él Pero la primera vez no se olvida No se olvida No me niegues que tú extrañas cuando te besé No me niegues que tú quieres hacerlo otra vez Quiero comerte coqueta Aunque duermas con él Tú eres mía completa Y tú vas a volver Todavía te enamoro Todavía me enamoro Dame otra oportunidad Volvamos que llegó la hora Y yo lo sé que todavía te enamoro Todavía me enamoro Dame otra oportunidad Volvamos que llegó la hora El orgullo no te deja coger el teléfono Pero te encantaba cuando decía Vámonos para besarte Para saciarte Con besos mojados a encharcarte Ese jueves tú no lo olvidas Cuando bailamos reggaetón Y tú estabas prendida Te fuiste sin estar convencida Yo te hacía cosas prohibidas Y tú me retira Dime que es mentira Que ya no piensas en mí Aunque el té de todo No te vas a enamorar Inventa lo que tú quieras Presume que eres feliz Pero a tu corazón jamás lo podrás engañar Me llegó el rumor Con besos mojados a encharcarte Baby tú sabes quiénes son W Yandel Néstor y la mente maestra Otros niveles musicales Juegos y la mente maestra La calidad nos define Los campeones del pueblo Y el candy Quién lo diría Que se podía ser el amor por telepatía La luna está llena Mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera Si te tuviera De frente la mente Te la volaría De noche, de día De noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted You could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes Aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices In the background of my brain Y me dicen todo Lo que estás pensando Me imagino Lo que ya estás maquinando Quién lo diría Que se podía ser el amor por telepatía La luna está llena Mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera De frente la mente Te la volaría De noche, de día De noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind I can read your mind What you wanna do It's written all over your face It's true Cause I can read your mind I can read your mind I can hear your thoughts Like a melody Listen while you talk When you're fast asleep You stay on the phone Just to hear me breathe You know that I can read your mind ¿Quién nos diría Que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena Mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera Si te estuviera De frente la mente Te la volaría De noche, de día De noche, de día No, 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 no Ya apagalo, ven dímelo Ay, yo ya vi Es obvio que tú, mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí, conmigo te las imaginas Ya sé, es obvio que tú, mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí, conmigo te las imaginas Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Así que vente pa' la oscuridad Casi que no, casi no caigo, digo que no, pero siempre nos damos todo Siempre terminamos dando todo Pídeme lo que tú quieras, pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Pídeme lo que tú quieras, pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Así que vente pa' la oscuridad Es obvio que tú mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí conmigo te las imaginas Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera 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 Ellos rezan todos los días pa' que nosotros nos caigamos No nos dejamos ver pero todo el mundo sabe dónde es que estamos La presión se siente siempre que llegamos Le caemos solos y con baby nos vamos Y si vas a matar la vibra a besarte Tú sabías que yo venía a darte Y me vengas con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Y si vas a matar la vibra a besarte Tú sabías que yo venía a darte Y me vengas con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Baby yo te voy a ir a la zona Me arrocaste de ser pa' de Amazonas No se deja ella mis manos de tona Cualquier cabrón con ella no corona Baby yo te voy a ir a la zona Me arrocaste de ser pa' de Amazonas No se deja ella mis manos de tona Cualquier cabrón con ella no Los sábados en TACA, los viernes en retro Hasta las aires la tienen respeto Ella no se mezcla con cualquier sujeto Yo le meto como agente secreto El perro en brava, la manchilla en Quintaro Cabrón tú no ves que sufro es caro La pertera, lo imputa en original Lo que pa' ti es movie pa' ella normal Chingando paranormal Y si le gusta lo repite Si no diliste jodiste Si lo ves pasar no le piste Que esa mami es eliste Y si va a matar la vibra pues salte Tú sabías que yo venía a darte No me vengas con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Y si va a matar la vibra pues salte Tú sabías que yo venía a darte No me vengas con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Pa' darle Avísame que esta amiguita está en fila Yo hago lo que me da la gana Lo que me sale en los cojones Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle